Ferrovial celebra este jueves su Junta de Accionistas, un encuentro anual rutinario sometido al escrutinio público tras la decisión de la mercantil de mover su sede fiscal a los Países Bajos. El debate ha concluido en un cruce de cartas entre Ferrovial y el Gobierno. El secretario de Estado de Economía asegura que la empresa podría cotizar a la vez en España y en Estados Unidos y cuestiona la motivación económica de la operación. Ferrovial asegura que el Gobierno no debería prejuzgar ni condicionar el criterio técnico y confía en que las instituciones españolas respetarán la decisión de sus accionistas. El satélite mediático de Pedro Sánchez asegura que podría haber una fuga de accionistas, pero el Fondo Soberano de Noruega, que se encontraba dubitativo y que posee una participación de apenas el 1,5% en la compañía de infraestructuras, ya ha anunciado que votará a favor de la fusión. La Agencia Tributaria Española subra ya que la decisión no es política. Por supuesto la agencia no recibe absolutamente ningún tipo de indicación por parte del Ministerio, del Gobierno, absolutamente jamás ha sido así. E insiste en la normalidad de esta operación de Ferrovial. Una operación como otras muchas que se realizan en España y la inspección de la Agencia Tributaria comprueba cuando le corresponde, comprueba estas fusiones, estas operaciones, pues cuando toca. Aprobada la fusión, se procederá a su inscripción en el registro mercantil, quedando la sociedad absorbida disuelta a efectos españoles y en un periodo máximo de seis meses se iniciará la declaración de sociedades. Y es entonces cuando la Agencia Tributaria examina la existencia del motivo económicamente válido, un examen que no corresponde a los miembros del Gobierno. Y es que hay una cosa que queda clara. Este Gobierno es el espantapájaros de las empresas, de las inversiones y de la seguridad jurídica.